En este vídeo vamos a ver cómo comprar Bitcoin sin dar tu nombre Este vídeo es para usuarios con un poco de experiencia gente que ya haya comprado en exchanges como Binance, Kraken, Crypto.com o Coinbase gente que ya tenga algo de Bitcoin y tenga un mínimo de experiencia Entonces, lo que haremos lo primero es descargar BISQ BISQ es un exchange descentralizado como acabo de decir que funciona con una DAO, que es algo que ya explicaremos en otro vídeo Primero nos metemos en BISQ.network Aquí nos vamos a Downloads o a Descargas y podemos descargar la versión que sea compatible con nuestro ordenador es decir, para Mac o para Linux o para Windows La descargamos y la ejecutamos el programa Una vez ejecutamos el programa, la pantalla primera que vamos a tener va a ser esta que vemos aquí que es el mercado Te permite comprar y vender Arriba tenemos la moneda que vamos a utilizar Euro, dólar, yen, lo que sea Seleccionamos para ver el mercado y las ofertas Y todo esto que vemos a los lados son ofertas de gente que ha publicado y que está esperando a que alguien coja tanto para comprar como para vender a diferentes cantidades y con diferentes formas de pago Entonces, lo primero que hacemos es ir a cuenta o account Cuando vamos a account, lo primero es vamos a wallet seed, o sea, o a semilla del monedero y vamos a copiar 12 palabras que aparecerán aquí Esas 12 palabras son fundamentales porque son las 12 palabras para restablecer nuestro monedero Si en algún momento dado se rompe el ordenador, nos roban el ordenador, se tiro una bebida encima o lo que sea Es la capacidad que tengo para recuperar mi monedero Con lo cual, muy importante, hay que escribirlas en un papel y guardarlas en un lugar seguro Intentar no hacer un pantallazo o hacerle una foto y guardarlo de forma digital Siempre de forma analógica, en un papel Entonces, apuntamos esas palabras Lo ideal sería luego hacer un backup, hacer una copia de seguridad Que lo seleccionamos aquí en backup Y luego nos vamos a cuentas nacionales, o sea, a national currency accounts Y aquí vamos a añadir nuestra forma de pago Es decir, si vamos a comprar bitcoin utilizando nuestra cuenta del banco Pues aquí la registramos Le damos a crear nueva cuenta Seleccionamos método de pago Y, pues si queremos utilizar Bithum, Amazon Gift Card O en persona, face to face O puedo incluso, pues sepa, ¿no? Que transferencia normal, nacional Bueno, pues elijo el método de pago Pongo las... Pongo todos los requerimientos Y ya estoy listo para hacer trading Entonces, al principio va a haber un límite de 0,01 Para hasta que me verifique la cuenta Por cada trade Puedo hacer todos los trades que quiera Entonces, coloco la cuenta Tengo que hacer un trade con alguien verificado Y la razón... Y como empiezo es Me voy a mercado Veo ofertas para comprar y vender Selecciono euro Porque voy a hacer un pago con euros Me voy a gente que vende bitcoin En euros Y cojo la primera oferta Oye, esta me parece bien Le doy a coger oferta Y acepto la oferta Y... Y punto Y entonces empieza El proceso de trading Para empezar este proceso Me va a hacer falta Ya tener de entrada Algo de bitcoin Con lo cual me lo tengo que haber transferido De otra cuenta Pero una vez lo tengo Ya puedo empezar a hacer trading Acepto la oferta Y en cuanto la acepte Me va a salir una pantalla Donde el primer paso es Que haya una confirmación en el blockchain Esto es Que el contrato Entre tu persona Y la contrapartida Se ejecuta en el blockchain Y por lo tanto Ya sea oficial Y sea seguro Hacer un trade con esta persona Y lo que pasa aquí Es que un depósito Por tu parte Y por su parte Quedan guardados Hasta que el trade se ejecute Por si alguna de las partes No cumple Con su pago O con su confirmación de pago Entonces Una vez Ya tengo la confirmación En el blockchain Paso al segundo dos Que si yo soy El tomador de la oferta Y el comprador de bitcoin Tendré que hacer el pago En euros Entonces Me saldrán los datos Del receptor De mi vendedor de bitcoin Cojo los datos Me voy al banco Y hago el pago Exactamente a donde me dice Exactamente a donde me dice La dirección de la contrapartida Hago el pago Por la cantidad Que hemos preestablecido Y luego vuelvo a BISC Y le doy a confirmar He hecho el pago Le doy al botón verde Y entonces La contrapartida En cuanto reciba el bitcoin Le da a confirmar He recibido Y los depósitos Vuelven a ambas partes Y ya he hecho un trade Sin dar mi información A nadie Ni que quede registrada En ningún sitio Obviamente salvo la contrapartida Que sabe que yo le he hecho un pago Es la única persona Mientras haga trades con euros Y haga transferencias bancarias Pues esa persona va a saber Que yo he comprado bitcoin Pero nadie más Ni queda registrado En ninguna base de datos Y esto es Como comprar bitcoin Sin dar tu nombre Sin dar tu nombre Sin dar tu nombre Gracias.